¿Qué le gusta a las mujeres de los hombres? ¿En qué se fijan? Las mujeres, más allá de fijarse en el físico, que al final es algo que obviamente se fijan, ¿vale? Se fijan principalmente en todas las características internas. Bueno, y de repente me dice, mira, te voy a confesar algo. Llevaba dos años esta mujer saliendo con una chica. No mames, me sentí como una puta marioneta. He estado dos años dándolo todo por ella, haciendo de todo, y durante dos años ella ha sido incapaz de confiar en mí para contarme esto. ¿Cómo se siente que te engañan, te pongan los cuernos, no con un hombre, con una mujer? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Se me ha puesto la piel de gallina de escucharlo. No, 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 es que cuando yo leí esto dije, amigo, habilidades sociales y seducción y habla hispana. Fíjate bien esto, ¿eh? Creador de espacios de conciencia masculina. Tómala. Yo hablo mucho de los ecosistemas de sinergia. Te voy a comentar de dónde salió eso. ¿De dónde? Hace poquito en la TEDx, cuando estaba contigo, me presentaron a una mujer que era como la hermana de Morquecho. Sí. Y entonces Enrique, el gran Enrique, me llama y me dice, ven, que te voy a presentar a una mujer hecha y derecha. Sí. Y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿a qué te dedicas? Y le digo, yo soy empoderador de hombres. Yo empodero a los hombres para que tengan como las habilidades de atraer lo que quieran a su vida. Y me dice, ¿cómo que empoderas a hombres? Y como que yo me lo tomé como que, ¿por qué se lo toma como tan malo? Y entonces me quedé dando varias vueltas y digo, ¿de qué manera yo puedo comunicar de una manera atractiva a las mujeres lo que yo hago? Porque lo que yo siento es algo muy atractivo para los hombres. Y entonces me vuelvo a acercar a ella y le dije, oye, me he replanteado la pregunta que tú me hiciste. Digo, yo soy un creador de espacio de conciencia masculina. Y me dice, así me gusta mucho más. Y que ves, es lo mismo, pero diferente. Y yo dije, ah, cabrón, yo lo vi y dije, esto suena muy chingón, yo lo tengo que leer. No, es el que lo diga y diga una tontería. Oye, amigo, pues empezamos por el principio. ¿Cuál es la escuela, cuál es la mejor fórmula, el mejor método para ser un buen seductor? El primer, o sea, el mejor método para ser un seductor. Para mí no hay una metodología, es simplemente creértela tú como persona. Al final yo siento que nosotros somos vendedores continuos y nosotros somos nuestro mejor producto. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, te digo, oye, véndeme este móvil. Y tú no sabes ni qué es un iPhone 13. Tú no sabes ni las características que tiene. ¿Cómo vas a vender este producto en el mercado? Al final la gente no va a ver el valor. Lo mismo pasa contigo mismo. Si tú no sabes cuáles son tus puntos fuertes. Si tú no sabes cuáles son tus debilidades. Si tú no sabes de qué manera puedes ayudar al resto de personas, pues vas a llegar ahí y vas a estar como aguado hablando con el resto de personas. Te van a preguntar quién eres y no vas a saber de qué manera venderte. Entonces en el momento en el que tú sabes y tú eres consciente de todo tu poder y todo tu potencial, es inevitable que lo hagas todo con confianza. Las personas continuamente están poniendo a prueba tu confianza a través de tus reacciones. Las mujeres también continuamente lo están haciendo. Hay muchas veces que te hacen diferentes tipos de preguntas picantes pero no te lo hacen como una manera de desarmarte. Lo hacen para ver cómo respondes porque ellas quieren saber que el hombre con el que van a estar va a estar preparado para resolver los diferentes obstáculos y quieren saber que está con un verdadero hombre que va a ser capaz de dar un paso adelante. No con uno que siempre va a estar como dudando. Entonces al final para mí el ingrediente secreto para ser un buen seductor, confianza en uno mismo, saber quién eres, saber qué es lo que puedes ofrecer y sobre todo siempre ser honesto, no mentir. ¿Qué es lo que te hace bueno a ti en lo que haces? La persistencia. O sea, yo he sido una persona que he persistido y persistido y persistido en esto durante años. Pero sobre todo el también salirme de la caja y no ser a lo mejor como un seductor convencional o tradicional que siempre va buscando como formalismos. Yo he sido una persona que me he expuesto mucho a la crítica. Yo he sido una persona que incluso siempre he tratado de ver qué es lo que están haciendo otros y yo he buscado ir un paso más allá. Entonces cuando tú buscas dar un paso más allá va a haber gente que te va a criticar, va a haber veces incluso que metas la pata y que dices mierda, qué es lo que he hecho. Pero luego hay otras veces que dices mira todo lo que he descubierto. Al final yo siento que la mejor seducción también es la seducción que tú tienes hacia ti mismo. Y cuando tú eres capaz de confiar ciegamente en ti, confiando en el universo, sabiendo que cada paso que das es un paso que estás dando hacia adelante y que no sabes las habilidades que vas a tener, pero sabes que siempre esa incomodidad te va a nutrir como de nuevas habilidades, eso es justamente lo que a mí me ha definido. Yo siento que soy una persona que estoy continuamente en reinvención continua. Y cuando yo llevo haciendo mucho tiempo lo mismo, me canso, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo a mí siempre me han querido contratar para dar diferentes tipos de conferencias, pero siempre como con una estructura. Yo lo siento, yo no me puedo comprometer a dar una conferencia con la misma estructura porque si hablo dos veces exactamente igual de la misma cosa, me aburro. Yo necesito estar continuamente reinventándome. Para mí la seducción es... Yo por ejemplo cuando tenía una exnovia hace mucho tiempo en el pasado, y ella me decía, pero si tú te dedicas a la seducción, deja ya la seducción, siempre estás haciendo lo mismo. Y yo en mi cabeza digo, sí, estoy realizando un proceso de seducción cuando estoy conociendo a diferentes personas y estoy practicando e innovando. Pero es que cada persona es un mundo, entonces. Yo cuando veo a una persona, primero sé lo que puedo decir al principio, pero luego nunca sé cómo va a fluir la conversación. Entonces para mí la seducción también es tu capacidad de adaptarte a lo que necesita la otra persona y estar continuamente improvisando sobre lo que te van dando. Entonces para mí es como un juego continuo. Entonces yo siento que soy un jugador, estoy continuamente jugando con diferentes conversaciones, pero siempre mi propósito es pasármelo bien y hacer que la otra persona también disfrute de una experiencia única. ¿Cómo te metiste en este tema de la seducción, amigo? Siento muy frustrado. O sea, yo me acuerdo que tenía como 15 años o 14 años y yo en la escuela era... O sea, no me hacían bullying, pero una persona como que yo veía como otros de mi clase daban los pasos y yo decía, ¿cómo llega una mujer? No sabía cómo llegar a una mujer. De hecho me acuerdo que un día intenté llegar a una mujer y la mujer le llamó al director y me llevaron a mí a la dirección. Oye, ¿pero por qué le dices esto a esa chica? Y digo, si solamente le he dicho que me gusta. O sea, era una persona como muy insegura, pero yo siento que crecí en un ambiente familiar muy, muy duro. Por ejemplo, mi padre, yo por ejemplo era una persona que yo me considero que tengo muchos talentos y yo a mi padre no le culpo. Yo sé que en ese momento él quería lo mejor para mí, pero yo no lo supe ver. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, iba a la escuela, sacaba un 9, llegaba a casa, se lo enseñaba a mi padre y le digo, mira, ha sacado un 9. Me dice, ¿y por qué no sacaste un 10? Y digo, cago en la puta. O sea, siempre hay como cosas que fallan. O yo, por ejemplo, jugaba mucho a baloncesto y un día llego y me acuerdo que le dije, papá, 30 puntos. Y me dice, ya, pero fallaste 7 triples. Y digo, es que no hay manera de contentarte. Entonces yo crecí en un ambiente donde yo me sentía que no era suficiente para las cosas. Y entonces, al no sentirme suficiente para el amor de mi padre, al no sentirme suficiente para mi familia, al no sentirme suficiente para la vida, pues tampoco me sentía suficiente con las mujeres. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Yo cuando intentaba llegarle a alguien, decía, sí, ¿para qué? Si es que ella solamente va a ver que soy un torpe, es que ella va a ver que no soy bueno, ella no se va a divertir conmigo. Hasta que de repente un día, yo con 17 años, estoy leyendo el periódico que compró mi padre, y veo el método, la comunidad de seducción al revelado. Y era un libro que había sacado en el Strauss por aquel entonces. Entonces yo lo primero que hice al ver eso dije, ¿se puede aprender la seducción? Fui rápidamente a un sitio a comprarlo, me lo devoré en dos días, pero luego yo me di cuenta que con 17 años, y sin poder salir de casa, porque a mí no me dejaban salir de casa hasta los 18 años, dije, ¿cómo puedo aplicarlo? No tenía posibilidad de aplicarlo. Entonces ya llegaron los 18 años, y de repente yo entré a la universidad, y dije, sitio nuevo, vida nueva, nadie conoce mi pasado, es el momento para reinventarme. Entonces en aquel entonces como que yo empiezo a aplicar todo lo que hay en el libro, pero tampoco tenía una necesidad real, o sea, no tenía un dolor tan fuerte, es como, quiero ser mejor seductor, pero ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, si mi vida está bien. Entonces de repente, mientras yo entro a la universidad, me enamoré de una mujer, siempre, siempre a través del amor de una mujer, como que el hombre cae en su mayor dolor. Entonces yo me enamoré de una mujer, estoy durante dos años, como buscando tener algo con ella, y pasa algo. Resulta que me acabé convirtiendo como en el novio de pega, ¿sabes? Como la pegatina es energético, y pues así era yo como novio. O sea, no era nada. Es decir, yo era, para su familia era como su novio, pero luego ni la había besado, yo era su chofre, el que la llevaba a casa, yo era el que la llevaba todas las noches, yo era el que le hacía regalos, pero íntimamente con ella, o románticamente con ella, cero. O sea, un cero a la izquierda, nada. Yo me tiré como días llorando en el parque, dije yo, pero ¿qué está pasando? Si yo le estoy dando absolutamente todo, pero ella no me está dando absolutamente nada, o no es recíproca. De hecho, me acuerdo que un día estaba en el coche, la llevé hasta su casa, y cuando me despedí de ella, le intenté dar un beso y me dice, pero ¿qué haces? Como me intentes besar, dejo de ser tu amiga. Y digo, pero ¿cómo? Pero si soy novio para tu familia, no entendía nada. Y entonces un día, ya como llegando el verano, me dice, oye Álvaro, estoy sola en mi casa de Cádiz en verano, ¿qué te parece si te bajas una semana conmigo y estamos juntos? Y yo dije, Victoria, literal, esto fue lo que hice, literal, le dije, bien, aquí se viene todo, ya empieza la historia de amor. Entonces, de repente llego allí, en una semana con ella, no pasó absolutamente nada. Yo le di masajitos, me pidió ella masajes, iba con sus amigos. Solo los dos. Estábamos los dos solos y por la tarde y la noche compartíamos con sus amigos. Pero luego dormíamos juntos en la misma cama. Pero no pasó absolutamente nada. Yo estaba ya como, me volvía loco. Digo, yo no entiendo de qué va este juego de la seducción. No sé cómo se hace. Y entonces me acuerdo que el último día, estoy con ella tranquilamente como en la playa, porque estábamos como en el sur de España y demás. Y de repente, pues yo me abro. O sea, me costó abrirme, no te lo digo. Fueron 30 minutos de plática y a los 30 minutos dije, no, no, ya le voy a decir lo que le tengo que decir, voy a dejar de paja. Y entonces de repente empiezo a hablar con ella y le digo, pues que me gustas, ya llevo dos años detrás de ti, tú sabes que a mí me gustaría tener algo contigo, sabes que no solamente quiero ser tu amigo. Bueno, y de repente me dice, mira, te voy a confesar algo. Y digo, a ver qué va a pasar. Está con otro hombre. No, llevaba dos años esta mujer saliendo con una chica y no lo sabía absolutamente nadie, solo que a mí me estaba utilizando como novio falso para su familia, porque su familia era como de extrema derecha y jamás iba a probar que ella estuviese en una relación homosexual con una mujer. No mames, me sentí como una puta marioneta. Ahí en ese momento dije, tierra, trágame, o sea, no es que me haya cambiado por un hombre, me cambió hasta por una mujer y encima yo intentándolo durante dos años estuve ciego. Entonces dije, aquí sí que tengo que aprender seducción. Y desde ahí, desde ese momento que ya tenía yo como 22 años, yo cuando volví a Madrid dije, aquí me tengo que comprometer con algo nuevo. Ya tengo que empezar a ser diferente porque no quiero volver a repetir ni quiero ser tan ciego con las mujeres. ¿Cómo se siente que te engañen, te pongan los cuernos, no con un hombre, con una mujer? ¿Cómo es eso? O sea, para el hombre es jodido, pero a mí ya me daba igual que fuese con un hombre o que fuese con una mujer. A mí lo que más me dolió es he estado dos años dándolo todo por ella, haciendo de todo y durante dos años ella ha sido incapaz de confiar en mí para contarme esto. O sea, como que en cierto aspecto yo me sentí como tan poca confianza genero yo en las mujeres que son incapaces de contarme eso. Entonces, me sentí muy poco valioso y yo creo que estaba repitiendo el patrón también de lo que yo aprendí con mi padre. ¿Perdiste la seguridad? Perdí la seguridad y me junté con personas que me hacían sentirme poco seguro. Al final yo siento que todo lo que tú vives continuamente a través de experiencias lo buscas reafirmar en otras experiencias de la vida. Entonces yo como me sentía poco valioso como hombre, ¿qué es lo que hice? Me busqué una mujer que me hizo sentir poco valioso como hombre para yo seguir teniendo estos problemas. Entonces la vida continuamente te está enviando señales y tú lo repites y cada vez el error se hace más grande o dices, ya he visto cuál es el patrón, ahora elijo cambiarlo. Oye, no confías en ti, no tienes seguridad en ti mismo y a mucha gente le pasa eso. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo pasaste de no tener nada de seguridad a la seguridad que hoy tienes? Pues fue un proceso difícil, o sea difícil, no, fue un proceso largo donde me tuve que comprometer pero básicamente yo siento que cada uno se conoce a través de las experiencias de referencia que uno vive y yo continuamente estuve saliendo a la calle buscando experiencias de referencia. Es decir, yo por ejemplo cuando me pasó esto, yo volví a Madrid y había una compañera suya que a mí me gustaba bastante, dije, bueno, pues si ella no me quiere voy a por su amiga entonces me acuerdo que cuando yo llegué a Madrid quedé con su amiga y me acuerdo que ese mismo día después de que pasaron ciertas cosas yo acabé en su casa y según termino como todo lo que todo lo que pasó me acuerdo que llamé a esta mujer y le dije, oye, ¿sabes qué? te tengo que decir una cosa súper importante y me dice ¿ya qué pasó? y dije que tu amiga y yo hoy terminamos juntos y lo hicimos pero yo lo hacía como para ponerla celosa y ella coge y me dice ¿y cómo fue? cuéntame en vez de enojarse disfrutó de eso y dije yo ya me di cuenta de que no soy importante para ti entonces ahora llega un momento en mi vida donde yo tengo que elegir ser importante para mí dónde estoy dónde quiero estar y qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a estar en mi situación ideal y entonces pues empecé a devorar un montón pues de libros de seducción empecé a devorar muchos libros de psicología empecé a devorar muchos libros de habilidades sociales pues con el fin de aprender pero un libro no te sirve de nada si eres incapaz de pasarlo a la práctica entonces yo empecé a salir a la calle y empecé a estar como en diferentes foros de seducción donde empecé a conocer a personas que tenían también como mis mismas inquietudes mis mismos hobbies querían conseguir también mismos resultados y me empecé a rodear por así decirlo como de leones ¿vale? luego me di cuenta que había mucha gente en foros de seducción que más allá de querer practicar o devolverse un hombre de alto valor solamente hablaban sobre infinitas teorías y entonces dejé de juntarme con ellos porque de nada me sirve que hablen si luego no hacen entonces me empecé a juntar como con la gente más congruente y fue un proceso desde los 22 años hasta los 30 años como de 8 años saliendo continuamente a la calle saliendo continuamente a la calle a conocer mujeres a enfrentarme a mis miedos a iniciar conversaciones y a buscar como entender cómo funciona el sistema de citas y sobre todo cómo funciona la psicología femenina me llevé rechazos muchísimos yo por ejemplo cuando salí a la calle estuve como 4 meses saliendo a la calle intentando decirle hola a una mujer y ni podía hermano no podía decirle a una mujer ¿cómo? pues yo salí y decía voy a decirle hola no, no, no que me va a rechazar no, no, no que está ocupada no, no, no que está con su novia como que iba y no podía iba y no podía y tenía toda la cabeza llena de información y sabía lo que tenía que decir pero no me daba no tenía huevos a dar ese paso no tenía esa valentía ese coraje y entonces un día yo cuando llegué a mi casa dije ¿qué estoy haciendo? llevo 4 meses saliendo a la calle una o dos horas diarias pero no estoy haciendo nada estoy sufriendo más por no hablar a las personas que por hablarlas y entonces dije me miré yo al espejo dije Álvaro tienes que tomar una decisión o ya te enfocas en tu carrera o haces esto bien o sea pero deja de perder el tiempo y entonces como que yo me puse un deadline digo tengo una semana para abrir a una mujer si no lo hago dejo esto de por siempre porque ya lo veo una pérdida de tiempo y desde el momento en el que yo me puse como un deadline una fecha límite ya dije lo voy a hacer en el momento en el que abrí la primera mujer fue épico ya no pude parar me llevé un montón de rechazos pero yo siento que el momento más divertido es cuando deja de importarte ese miedo al rechazo porque hay muchas veces que tú el miedo al rechazo cuando tú vas a hablar con alguien y de repente te rechaza tu cerebro inconscientemente lo siente como una muerte ¿sabes? o sea porque ser rechazado por una mujer a nivel inconsciente incluso a nivel antropológico un hombre que era rechazado por una mujer era un hombre que no era válido y era un hombre que no iba a procrear ni iba a tener descendencia entonces el hombre el mayor miedo que tiene es justamente ser rechazado por una mujer cuando fui capaz de disfrutar de los rechazos de las mujeres y cuando fui capaz de reírme cuando me decían que no sin tomármelo como algo personal cambió toda la película porque eso es justamente lo que una mujer quiere ver que cuando te dice que no que tú no te lo tomas de manera personal cuando tú eres capaz de disfrutar con cualquier respuesta la mujer dice uy este hombre tiene confianza este hombre cree en sí mismo voy a darle otra oportunidad entonces al final yo siento que la actitud es lo que te desmarca del resto y el cómo interpretas todo lo que está pasando fuera ¿cómo te acercas a una mujer en frío que no conoces? primero con intriga tienes que captar la atención de la otra persona esto es como los anuncios que vosotros hacéis hay que captar siempre la atención yo siempre vinculo la seducción como un proceso de marketing ¿sabes? entonces si no captas la atención vas a ser incapaz de generar confianza y tampoco vas a ser capaz de generar atracción entonces lo primero que yo hago cuando veo a una mujer que me gusta es observo el contexto ¿vale? o sea en qué situación está si está en un ambiente con mucha gente si está en un ambiente con poca gente está sentada está de pie ¿qué es lo que está haciendo? y sobre todo una vez que yo visualizo a la mujer distancia de seguridad porque yo tampoco voy ahí a molestarla yo siempre quiero hacerla sentirse cómoda y siempre la primera frase que yo digo es una frase de intriga oye ¿sabes una cosa? oye te he visto y tengo que decirte algo súper importante oye hay una cosa que me encanta y otra cosa que odio de ti oye hay una cosa que he visto que no podía dejar esta oportunidad de hacértelo saber y entonces cuando una persona escucha esa frase de intriga tiene dos posibilidades o se va y se queda pensando ¿qué me quería decir este hombre? o en el mismo momento en el que tú lo dices dice ok 30 segundos para responder esta duda el cerebro tiene un problema y es que odia los vacíos de información entonces cuando el cerebro no sabe algo o bien necesita recopilar esa información o bien la completa con experiencias del pasado entonces las mujeres son súper curiosas mucho más curiosas que los hombres entonces cuando tú empiezas con una frase de intriga rápidamente ya tienes la atención de la mujer y desde ahí ya empieza la conexión pero lo primero y si no tienes la atención y te dice que no y que no le interesa ¿cómo manejas ese? no simplemente me río y le digo fantástico que tengas un grandísimo día y que te lo pases muy bien ¿sabes? entonces al final ¿y no te afecta? a mí no ¿por qué? porque yo al entender que yo soy un producto valioso imagínate que yo tengo el mejor producto del mundo imagínate tú sabes el valor que tienes energéticos de repente llega alguien y te dice oye no me gustas energéticos ¿te importaría? no porque sabes que tienes un montón de otra gente a la que le gusta tu producto y sobre todo tú sabes el amor y el cariño que le has puesto para desarrollar este proyecto lo mismo con mi persona cuando yo soy capaz de darme cuenta de todas las mejoras que yo he hecho en mi vida cuando yo sé lo valioso que soy cuando yo sé las conversaciones que soy capaz de aportar cuando yo sé lo divertido que puede ser si una persona me dice no lo siento estoy ocupada no lo siento no quiero hablar contigo mi creencia es bueno pues no pasa nada tú te lo pierdes yo sé lo que iba a aportarte pero entiendo que no todo el mundo está preparado para recibir esta conversación ok ¿por qué a los hombres les da miedo hablarle a una mujer en frío entonces? por su miedo a ser rechazados así es o sea son primero por la falta de experiencia ok y segundo efectivamente por el miedo a ser rechazados ellos han tenido experiencia o sea porque los hombres para conocer a las mujeres yo he hecho muchas preguntas a muchos hombres y siempre la gran mayoría de hombres que conocen a una mujer es en círculo social son aproximaciones en frío es decir por ejemplo tú y yo ayer estuvimos en la posada y de repente llega una persona como Enrique te va presentando a todas las mujeres y te va presentando a todos los hombres y es muy fácil hacer conexiones porque tienes un vínculo y eso te genera confianza como que disminuye y minimiza la posibilidad de ser rechazado si de repente llega un amigo y te presenta a otra a una chica la chica no va a decir no 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 quiero conocerla no si te la presenta a un amigo pones buena cara y lo presentas pero que es lo que pasa cuando tú lo haces en frío cuando tú lo haces en frío primero vas nervioso porque no sabes la respuesta que vas a tener lo segundo siempre como que nosotros proyectamos una imagen a futuro negativa ay si me rechaza y si no sé qué entonces nosotros ya nos vamos creando esa imagen y jugamos un poco con la profecía autocumplida y tercero cuando nosotros hablamos al querer gustar o al querer impresionar a la persona y no ser reales la espantamos porque no estamos siendo auténticos y no estamos relajados entonces todo lo que tú sientes lo siente la otra persona y si tú ya vas incómodo la otra persona también va a reflejar esa incomodidad y se va a apartar entonces al final para tú poder dominar todo este proceso necesitas horas y horas y horas de vuelo y yo lo he visto continuamente y necesitas también como tener una persona que ya haya recorrido ese proceso cuando yo empecé no había nadie que hubiese recorrido ese proceso yo me lo tuve que comer solito yo tuve que salir a la calle y por ejemplo yo con mis compañeros de universidad yo les contaba yo les dije oye yo me voy a la calle quiero conocer personas quiero mejorar mis habilidades sociales y todos me decían pero tú estás loco puede ser que estoy loco pero más loco estás tú que todo el día me estás preguntando cómo me ha ido y todavía no me has acompañado a hacerlo entonces ¿quién está loco? yo por lo menos estoy haciendo lo que a mí me apetece y lo que sé que a mí me está sumando porque es justamente la gran herida que tengo entonces yo siento que a través de la seducción y a través de las habilidades sociales y saliendo continuamente todas tus heridas de la infancia y todas tus heridas de rechazo las sanas automáticamente porque en el momento en el que dejas de sentirte rechazado por el resto de personas y te aceptas estás ganando la primera gran batalla fíjate que ahorita que dices el tema de acercamiento en frío yo tuve un partner fuimos roomies muchos años le mando saludos a mi carnal ¿sí? ya hay lugar que madre que no, no sabes que te quiero mucho desde mis mejores amigos carnal Tony y él lo sabe lo hemos platicado abiertamente tenemos un podcast donde hablamos del tema de ventas y hablábamos un poco de la analogía porque nos íbamos nosotros de Ligue en los Santos yo no tenía infraestructura no tenía lana pero a mí no sé por qué será o sea no te lo sé transmitir en este momento a mí nunca me importó que me dijeran que no amigo a mí me valía madre ¿sí? o sea y no tenía yo me acuerdo que llegamos a los mejores Santos aquí en Guadalajanol llegaba en un Z4 convertible de la época chingoncísimo yo traía un Nissancito ochenta y tanto que le llamaban el bote pateado estaba de diferentes colores con carne asada incluida o sea acelerabas tenía de todo y tú nomás llegas con mucha seguridad y te vas a poner en el Ballet Parking yo llegaba en el Ballet Parking llegaba en Hummers y a mí me lo recibían pero obviamente porque venía con él y él siempre me decía él me utilizaba mucho para algo me decía Jorge tú introdúceme y ya después yo hago toda la magia pero él el acercamiento en frío no podía hasta la fecha no sé si no sé si si todavía pueda pero le costaba mucho trabajo el tema del acercamiento en frío y dice no y las pláticas que él y yo teníamos era más que tener miedo decía es que es un tema de ego ¿será? será ¿será que es un tema de ego? claro mi ego no quiero que se rompa cuando una mujer me dice que no entonces hazme tú el trabajo sucio y luego ya cuando yo estoy efectivamente ¿cómo trabajas entonces tú una persona que tiene ese problema no? ese miedo al rechazo ese que no acepta el no viene contigo ¿y cuál es el paso uno paso dos paso tres paso cuatro el paso uno es saber o sea entender cuál es el diálogo mental que él trae consigo mismo antes de iniciar la conversación y yo siempre les pongo les pongo una situación y esto sirve para cualquier área de la vida no solamente la seducción para cualquier área por ejemplo si tú ya anticipas que vas a ser rechazado obviamente tu cuerpo y tus emociones lo van a sentir ¿sabes? tu creencia crea pensamientos crea emociones y al final eso crea los resultados entonces yo siempre les digo imagínate que de repente yo estoy contigo y te digo mira esa persona me acaba de decir que se muere de ganas por conocerte ¿irías a conocerla? ¿sí o no? claro como tú ya traes una experiencia positiva de que si me quiere conocer vas a conocerla aunque te rechace ya vas por lo menos con la intención y vas con la actitud esto es exactamente igual ¿sabes? entonces nosotros muchas veces no nos acercamos a hablar con alguien porque pensamos que todas las cosas negativas que van a suceder superan a las positivas si yo supiese que voy a mejorar la vida de esa persona si yo supiese que le voy a dar una gran conversación si yo supiese que a esa persona gracias a la conversación que tengo con ella ella va a experimentar el mejor momento de su día va a ser como ganar la lotería ¿irías a hablar con ella? ¿sí o no? sí obviamente porque sabes lo mucho que le vas a dar entonces lo primero es eso darte cuenta de qué es lo que yo le voy a poder aportar a esta persona cuáles son mis puntos fuertes y entender y decirte antes de tú iniciar una conversación con ella todo lo que le vas a aportar yo soy una persona que le voy a aportar la mejor conversación del día incluso manifestarlo con palabras porque cuando tú lo manifiestas con palabras te lo crees entonces te acercas a una mujer y le dices oye tengo que decirte algo súper importante ¿qué cosa? pues he venido aquí porque voy a darte la conversación más divertida de todo el día por cierto soy Álvaro ya estás poniendo la expectativa muy alta pero sobre todo siempre que tú te acercas a hablar con alguien y eso es algo que tú haces muy bien acércate con la mentalidad de dar eso es justamente lo que los requisitos de la sinergia parte de los valores entonces tú siempre que te acerques a hablar con alguien acércate con la predisposición de dar tu mejor yo acércate con la predisposición de dar una sonrisa acércate con la predisposición de aportarle algo positivo cuando tú vas a aportar es imposible que te quedes paralizado pero cuando tú sientes que vas a quitar a la otra persona es cuando piensas que la vas a molestar es cuando piensas que ella se va a incomodar e incluso que estás siendo como una persona incómoda entonces eso es justamente cambia tu mentalidad tú no vas a conseguir no vas a conseguir el teléfono no vas a conseguir una cita no vas a conseguir que ella sea tu novia no vas a conseguir nada de eso olvídatelo ¿qué es lo que vas a hacer? vas a aportarle un buen momento y una vez que tú aportes un buen momento el resto de lo que pase es un bonus pero yo no voy con un fin en mente yo simplemente voy a aportar un grandísimo momento entonces cuando los hombres saben que van a aportar un buen momento dicen ah si es que no tengo nada que perder si es que si aunque me rechace yo solamente he ido a darle un regalo y si no acepta mi regalo oye pues no todo el mundo está preparado para hacerlo pero cuando tú vas a dar nunca estás perdiendo porque tú eres el que estás dando en México amigo hay frases célebres verbo mata carita carita mata dinero y ese tipo de cosas para alguien billetera mata galán también había que ser así eso no lo había escuchado que entiende este tema si te tuvieses que quedar con una cosa ¿qué es más importante? ¿el verbo? ¿el dinero? ¿o estar guapo? el verbo ¿le gana al dinero? el verbo le gana al dinero y el verbo también le mata a cualquier cosa sí porque al final cuando tú hablas o sea cuando tu actitud es justamente lo que ve una mujer yo he visto un montón de hombres con mucho dinero pero con muy poco éxito en sus relaciones o incluso que siempre viven frustrados ¿por qué? porque ellos piensan que en su valor está en el dinero y luego se quejan con que dicen no estoy atrayendo mujeres interesadas ¿por qué es? porque tu valor lo tienes en el dinero ¿entiendes? entonces cuando tú tienes una buena conversación y cuando tú tienes una buena actitud tú puedes estar reflejando aunque no tengas a una mujer no le importa que tengas dinero no a una mujer le importa que tengas la actitud para en un futuro próximo poder tener el dinero ¿sabes? entonces al final las mujeres con lo que se quedan o las personas lo que recuerdan son las emociones que las otras personas le han hecho sentir si tú tienes mucho dinero pero no tienes verbo y eres una persona tímida, introvertida ¿qué tipo de emociones vas a generar? la persona va a decir que aburrido yo por ejemplo he conocido a yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en España todo este tema de la seducción conocí a una modelo que pues trabajaba para diferentes marcas de ropa y demás y ella estaba saliendo conmigo teníamos como una especie como de relación de amistad y nos veíamos y también teníamos cosas románticas y demás pero sin ningún tipo de apego entonces un día me acuerdo que salimos de fiesta y había un jugador de fútbol famoso y de repente como que ella lo miró y dice ala mira es que juega en el Atlético de Madrid y dije ve a conocerlo acércate y ve a conocerlo y entonces me dice no 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 pero como voy a ir yo a conocerlo me va a ver a mí entonces como una mujer fácil que se acerque él entonces dije bueno no pasa nada voy yo a hablar con el chico y se lo llevo directamente a mi amiga duraron dos minutos hablando el tío era guapo el tío tenía dinero pero solamente hablaba de él ay pues mira lo que hago en mi trabajo mira cuánto trabajo mira lo que hice mira los trofeos solamente hablaba de yo 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 puro ego y la chica los dos minutos me dice ay que aburrido Álvaro sálvame de aquí y me fui con ellos entonces para mí fue una gran experiencia porque dije mira le he presentado un jugador de fútbol que es mucho más famoso que yo que tiene mucha más plata que yo que puede ser mucho más atractivo que yo y ella a pesar de haber tenido la oportunidad de estar con él me eligió a mí y yo no tengo lo mismo que tiene él él tiene muchas más otras cosas externas pero en lo interno lo tengo yo todo más sabes entonces lo externo es un complemento pero lo que más prevalece siempre es lo interno tu actitud tu verbo tu interpretación todo sobre las cosas sobre todo tu capacidad para disfrutar y tu capacidad para hablar de la otra persona yo siento que la seducción lo más importante no es lo que tú dices sobre ti es tu capacidad para crear un espacio de confianza donde la otra persona te puede compartir cosas de ella que no comparte con casi ninguna otra persona que pueda ser vulnerable contigo cuando tú hablas de volverte un seductor te hablas de tener una pareja para después enamorarse se vale enamorarse o es para tener diferentes parejas por experimentar la sexualidad como lo podemos entender porque luego las mujeres se ponen en contra claro sí yo siento que el hombre tiene diferentes etapas y yo siempre yo siempre que acepto un alumno por ejemplo cuando viene a formarse conmigo o cuando a lo mejor lee el libro yo le digo si eres nuevo en la seducción mínimo seis meses sin tener novia ¿por qué? porque lo primero es dominar esas habilidades porque las habilidades de seducción son habilidades que te sirven para cualquier área de la vida entonces en el momento en el que tú sabes cómo utilizarlas pues obviamente te vas a beneficiar tanto económicamente como profesionalmente como personalmente porque al final el camino de la seducción primero es un camino introspectivo donde tú tienes que reconocer cuáles son tus fallas cuáles son tus valencias cuáles son tus puntos fuertes y desde ahí trazar un plan para el éxito y trabajarlo entonces para mí la mujer que atraes a tu vida es un reflejo de la conciencia que tú tienes o sea de todo lo que tú has crecido y siempre vas a atraer a personas similares a ti entonces yo por ejemplo cuando empecé yo obviamente no buscaba novia y yo siempre decía no, yo no quiero novio pero al final yo siempre siento que como que el amor está hecho también para ser compartido y hay muchas veces que la gente dice que los seductores somos personas que no tenemos sentimiento mentira somos los que más sentimientos tenemos porque estamos continuamente expuestos a todo esto entonces esto para quién va enfocado va enfocado para personas que quieren dominar ciertas habilidades pero yo no estoy cerrado absolutamente para nada que cuando encuentren esa persona que les complementa al 100% dejen de hacer las cosas que estén haciendo para estar con una mujer de hecho que un hombre al principio de su vida viva y complete todas las fantasías que no ha completado es un favor que le está haciendo una mujer al futuro porque ese hombre cuando tenga 35 años 40 años 45 años y quiera formar una familia con una mujer como ya ha hecho todo lo que se supone que debería haber hecho con cualquier mujer ya no va a tener como esa curiosidad de ahí ¿cómo sería hacer esto? ya lo han hecho al principio entonces la seducción está hecha para tener las habilidades y vivir ciertas experiencias entender qué es lo que le gustan a las mujeres para una vez que llegue la mujer correcta sepa cómo tratarla sepa qué es lo que le gusta y sobre todo sepa cómo mimarla para que se conforme una buena pareja y una buena relación para alguien que sabe mucho de seducción cómo detectar o cómo darse cuenta que es la mujer correcta en tu vida hay que ver green flags y red flags pero principalmente cómo darse cuenta que no es la correcta ¿vale? hay varias señales para mí la primera señal de que no es la correcta es que no tenga una buena relación con su padre y es algo así como chocante pero si una mujer no tiene una buena relación con su padre ella va a tratar a los hombres como trata también a su padre y si a ella le falta el respeto a su padre pues también le va a faltar el respeto a los hombres entonces para mí siempre lo que yo busco cuando estoy hablando con alguien es ver qué tipo de relación tiene con su padre si lo respeta es una relación como muy cercana y muy íntima eso es algo bonito ¿por qué? porque sabes que también va a cuidar al resto de hombres igual luego también ¿tiene amigos solo o tiene amigas? ¿sabes? las mujeres que solamente tienen amigos hombres y no tienen amigas te están hablando mucho de ellas ¿sabes? ok porque son personas que no están o sea son personas como que tienen como una energía muy masculina y por eso solamente tienen amigos hombres entonces con el resto de mujeres como que no sintonizan entonces ¿qué es lo que pasa? este tipo de mujeres que por ejemplo son muy masculinas van a querer tener el control de la relación y al final como que en cierto aspecto el hombre va a acabar siendo sometido hacia ellas luego también si no tienen amigos también es una mala señal porque ahí te está indicando también si no tiene amigos hombres o mujeres te está indicando que no es una mujer como muy sociable y entonces una mujer como que va a ser muy dependiente de ti continuamente y no va a poder como tener ese espacio ¿sabes? también una mujer que juzga mucho como una persona habla de otros también va a acabar hablando de ti y sobre todo yo por ejemplo lo que busco en una persona es que sea una persona que me dé libertad para comunicarme y sobre todo que pueda ser asertiva si una mujer desde el primer momento se está diciendo no esto no tiene que ser así y ya está poniendo continuamente condiciones desde el primer momento ten cuidado porque si ya empieza así en la relación va a ser una cárcel vas a estar continuamente como hipotecando tu vida y vas a estar como sobreviviendo también otra señal de las mujeres esto es raro pero las mujeres que por ejemplo les gustan mucho las películas de terror ¿sabes? o por ejemplo mujeres que están ultra mega tatuadas o que tienen muchos piercings que están muy desconectadas de su emocionalidad una mujer femenina es una mujer tranquila y es una mujer que odia la violencia sin embargo las mujeres que les encanta la sangre que les encanta como las películas de gore yo he conocido este tipo de mujeres y también lo he visto o las mujeres que están ultra mega tatuadas lo que te expresa es que son personas como que están desconectadas de sus emociones y sobre todo no tienen aceptación de su cuerpo entonces van a tender a ser como mujeres como mucho más promiscuas ¿sabes? entonces hay muchas señales tengo aquí como una lista como de 20 te la puedo hasta leer si quieres es poderosa esa lista ¿no? sí, sí adelante, adelante porque le va a gustar mucho a la gente mira otra señal también es que ella esté celosa desde las primeras citas es decir por ejemplo imagínate que de repente tú quedas en una primera cita con una mujer y esa mujer ya te dice oye ¿qué somos? oye ¿estás viendo otras mujeres? y yo soy la única si una mujer ya te empieza a hablar de otras mujeres en las primeras citas y se está centrando más en el resto que en ella misma y lo que está disfrutando banderísima roja que una mujer también se comunique menos que tú normalmente las mujeres hablan 10 veces más que los hombres esto se ha comprobado científicamente mientras que el hombre emite como mil palabras diarias las mujeres hablan 10 mil palabras al día entonces si una mujer se comunica menos que tú en una relación ten cuidado ¿sabes? porque al final va a ser como una mujer como que que no muestra interés en la comunicación luego también que ella hable negativamente sobre sus ex también súper bandera roja si una mujer habla negativamente de sus ex cuando tú seas su ex va a decir exactamente lo mismo y son personas como que están más conectados con el victimismo ay mira lo que me hicieron en lugar de tomar responsabilidad sobre ellas mismas luego por ejemplo que ella que las amigas de ellas sean amigas que siempre están solteras es decir si sus amigas están siempre solteras y sus amigas siempre están de fiesta y jangueando y bebiendo y todo ten cuidado porque aunque ella te diga no no yo no soy como ellas es como ellas por eso tiene amigas así de íntimas y de hecho cuando ella tenga algún problema ¿a quién va a recurrir? a las amigas y rápidamente ¿qué van a hacer? sacarlas de fiesta llevarlas con otros hombres porque es su mentalidad ¿sabes? luego también que ella continuamente esté posteando un montón como de selfies o de fotos medio desnudas en las redes de ellas te pueden decir no es que esto es liberalismo y es que yo me siento sexy una mujer que tiene la necesidad de estar continuamente posteando fotos de ella como medio en bolas ¿por qué es? porque quiere recibir la validación de los hombres quieren que le digan ay qué buena estás quieres que le envíen corazoncitos quieren que le envíen fueguitos ¿para qué? porque en el fondo lo que te está expresando es que tiene una inseguridad y necesita continuamente recibir el amor ficticio ¿qué tienes que hacer ahí como hombre? si eres la pareja de esa muchacha ¿qué tienes que hacer? pues ponerle o sea yo la voy a dejar ser como es ¿sabes? porque yo no la quiero limitar pero la pregunta es ¿para qué quieres ser tú la pareja de una mujer que está posteando eso? o sea una mujer si está contigo en vez de estar posteando fotos medio en bolas debería estar posteando fotos contigo si te ama si está continuamente posteando fotos suyas y a ti ni te muestra lo que te quiere decir es ok ahora mismo estoy contigo pero en el fondo solamente estoy esperando que venga uno mejor por eso sigo posteando este tipo de fotos entonces aléjate ¿sabes? oye ahora pásalo no a red flag sino a una cosa ¿qué le gusta a las mujeres de los hombres? ¿en qué se fijan? las mujeres más allá de fijarse en el físico que al final es algo que obviamente se fijan ¿vale? se fijan principalmente en todas las características internas ¿sabes? ellas principalmente se fijan en si es un hombre que les aporta libertad ¿vale? al final yo siento que lo que más busca una mujer cuando está con un hombre es poderse sentir libre sin sentirse juzgada ¿sabes? y muchas veces los hombres tenemos la creencia de que una mujer correcta tiene que ser de diferentes maneras y nosotros continuamente como que estamos buscando esa mujer perfecta y cuando llega una mujer que a lo mejor no es un 10 de 10 como nosotros pensamos pero puede ser un 8 de 10 al nosotros ver como las cosas que no cuadran con nuestras creencias rápidamente como que estamos imponiendo diferentes como etiquetas y estamos como juzgando yo en una relación lo que busco es yo ser como soy y que me acepten como soy y yo busco exactamente lo mismo y cuantas menos etiquetas ponga sobre lo que está bien o lo que está mal más libre se va a sentir entonces la mujer lo que busca primero es libertad lo segundo que busca una mujer es mucho más emocional que los hombres los hombres somos como más lógicos nos enfocamos mucho más en tareas por la energía masculina la mujer lo que busca es vivir la emoción del momento y luego racionalizar todo lo que está haciendo pensamos de manera diferente entonces al final siempre las mujeres lo que buscan es tener una buena experiencia con los hombres tener un momento divertido y tener un momento donde ellas se puedan sentir cómodas para expresar cualquier cosa tercero que busca una mujer ella busca poder encontrar no solamente como una pareja sino también lo que busca es encontrar un confidente un hombre que la apoye entonces al final muchas veces nosotros como hombres y esto es una esto yo lo escucho en muchos hombres que de repente dicen ay es que he quedado con una mujer y me ha empezado a contar problemas de su vida y yo como hombre de alto valor no tengo que escucharlo no tienes que entender una cosa si una mujer te está contando a ti diferentes problemas es porque en ti ha encontrado esa confianza para contártelo entonces cállate y escucha nosotros como hombres tenemos que ser como el sostén de la mujer y la mujer muchas veces como que tiene un montón de cosas que necesita sacar y nosotros simplemente lo escuchamos pero no tenemos que dar consejos una mujer busca un confidente no busca un coach no busca un psicólogo para eso le pagaría entonces ella no quiere ir a terapia con un hombre y muchas veces los hombres cuando una mujer les cuenta el problema el hombre rápidamente dice ah pues tienes que hacer esto tienes que no una mujer no quiere que tú le digas lo que tiene que hacer solamente quiere liberarse y encontrar ese espacio donde pueda comunicarlo luego una mujer también lo que busca es un hombre que en público sea un hombre alfa sea un hombre de alto valor sea un hombre de contactos pero en privado sea un hombre romántico es decir hay veces que nosotros cuando queremos ser un hombre alfa pensamos no yo tengo que ser duro yo tengo que mostrarme sin sentimientos es mentira una mujer busca un hombre fuerte en público pero sentimental en privado ¿qué es un hombre alfa amigo? un hombre alfa el lobo alfa la manada yo he escuchado mucho el tema alfa el dominante pero no quiero asumir nada ¿qué es un hombre alfa? para mí es un hombre para saber si soy alfa obvio que lo es no mames es un hombre que confía en sí mismo y es un hombre que se expresa como es sin miedo a la crítica externa o el que dirán y tú me has dicho durante toda mi vida a mí me valía madre lo que me dijesen ese es el mayor rasgo de alfa ¿sabes? porque confías tanto que tú no tienes la necesidad de que te sigan ¿y un hombre de alto valor? un hombre de alto valor es un hombre que se cuida y es un hombre sobre todo que se valora el mismo como pues como nadie lo hace antes ¿sabes? entonces yo por ejemplo como hombre de alto valor continuamente estoy cuidando todos los aspectos de mi vida no solamente mis relaciones sino también mis finanzas también mi físico también mi espiritualidad es un hombre que tiene 100% de responsabilidad sobre todas las áreas de su vida me gusta hombre de alto valor ese término no lo había escuchado ¿qué piensas de la relación? es poliamor pues que cada uno que lo viva que lo viva con amor ¿no? pero yo siento que a mí no me han funcionado y a mí por ejemplo no es algo como que me guste yo entiendo que por ejemplo hay un montón de gente que lo vive el término de poliamor comparto con uno y comparto con otras pero yo siento que muchas veces el poliamor es una necesidad de tener sexo con mucha gente escondida ¿sabes? soy poliamoroso pero cuando cuando estás con muchas parejas sexuales el hombre tiene un problema y es que está malgastando toda su energía sexual en las relaciones pero no la está utilizando para crear diferentes proyectos entonces yo por ejemplo yo por ejemplo en el tema de la seducción a mí algo de lo que me pasó es durante mucha etapa de mi vida yo estuve como practicando toda la seducción pero yo me convertí un maestro las relaciones pero en el resto de la vida era un novato en el tema de los negocios no era ni emprendía ni hacía nada en el tema del físico me lo descuidé entonces yo siento que la seducción o las relaciones es una parte importante pero la parte más importante que tienes que cuidar es la tuya y si estás continuamente como en temas de poliamor con una mujer con otra y demás te estás descuidando a ti mismo ¿sabes? entonces el poliamor me parece bien para quien lo quiera vivir pero para mí ahora mismo no es lo o sea no es lo que yo estoy buscando ¿viste la película de Hitch? claro ¿qué piensas de esa película? es una película muy buena y a mí es una película como que me inspiró de hecho cuando me presento me dicen ah tú eres el Hitch en versión blanca y digo efectivamente ¿sabes? Hitch en versión blanca efectivamente pero siento que por ejemplo en la película de Hitch como que lo que se promueve es como una seducción más desde la técnica en lugar de una seducción más desde la autenticidad y yo por ejemplo la seducción ha cambiado muchísimo por ejemplo el libro que tú me has comentado antes el que tú te leíste es un libro muy antiguo y yo por ejemplo ahora mismo no conecto tanto con eso yo me he leído diferentes libros y demás y yo por ejemplo te voy a contar yo cuando empecé a practicar seducción y tenía a lo mejor como 20 o sea porque yo empecé con 22 años a practicar seducción de día pero por la noche yo la practicaba desde los 18 entonces siempre está el miedo de oye ¿qué le voy a decir a una mujer por la noche? entonces yo me acuerdo que yo me cogía como esos libros y yo me acuerdo que en mi cartera tenía como 12 frases que decirle o 15 frases que decirle a una mujer cuando me quedaba sin saber qué decir entonces yo me acuerdo que yo salía por la noche a las discotecas y cuando no sabía qué decirle a una mujer y me quedaba en blanco le decía oye ¿el baño dónde está? me iba al baño sacaba mi libreta me leía la frase bajaba y decía ya sé lo que le tengo que decir entonces por ejemplo en Hitch veo mucho eso veo como que están tratando de ayudar a un hombre le cambian mucho externamente le cambian como se viste le cambian como habla le cambian como tienes que decir esta frase tienes que decir tal y como que están muy pendientes pero no le permiten ser auténtico no le permiten conectar con su yo superior y yo siento que por ejemplo ahora el camino de la seducción está tomando ese camino y la vieja escuela de la seducción está cambiando mucho respecto a lo que se está vendiendo ahora que ahora la seducción es autenticidad es espontaneidad es aceptación y sobre todo creatividad y eso es algo que a mí mucho me gusta entonces más allá de cambiar lo externo a mí lo que me gusta es cambiar la percepción a los hombres sobre lo que ellos son porque desde ahí se van a desbloquear un montón de habilidades que ellos tienen pero las tienen ocultas por las creencias ¿cómo seducir a una muchacha por Instagram? eso es muy valioso eso es valioso también ¿cómo se le hace? pues lo primero obviamente tienes que optimizar tu perfil es decir si cuando una persona mira tu perfil y no hace falta tener seguidores porque hay muchas personas que piensan que bueno que lo aclaras claro necesito tener seguidores para llegar a esta chava yo tengo alumnos que con 100 seguidores o 200 seguidores pero con buenas fotos y transmitiendo como que son hombres de alto valor de repente cuando le escriben a una chava que tiene 30.000 o 40.000 ella le responde porque una mujer lo primero que hace es tratar de imaginarse quién eres a través de tus fotos vale entonces si ella puede ver que tienes pocos seguidores pero ahí por ejemplo yo ayer en las mesas en las que estábamos había gente de altísimo valor que luego les ves en Instagram y no tienen más de 100 seguidores les da exactamente igual todo eso y las mujeres lo saben entonces los seguidores pueden ser un plus porque captan la atención rápidamente las personas pero al final lo que las mujeres es buscan rasgos subcomunicados de qué tipo de hombre eres a través de las fotos entonces tú tienes que entender qué es lo que tienes que publicar y entonces yo tengo como diferentes tipos de fotos que reflejan rasgos atractivos de mi personalidad que es el que me gustan a mí que es el que le gustan a otros hombres y que a las mujeres también le van a gustar entonces siempre que tú te hagas fotos regla número uno no estés subiendo todo el rato selfies si tú estás subiendo selfies tuyas a historias o a redes sociales qué es lo que estás subcomunicando que eres una persona solitaria y que nunca tienes a nadie que te haga una foto ¿sabes? entonces ahí lo que transmites es soledad y como que no tienes ese impacto ni eres un líder ni nada entonces siempre que alguien te tome fotos si vas a la calle y no tienes a nadie que te tome fotos vas, practicas y le dices a una persona oye me tomas una foto y empiezas a hacer amigos simplemente como haciendo ese tipo de juegos luego segundo sube fotos sonriendo al final una mujer lo que quiere ver es que tienes dientes y sobre todo cuando las mujeres tienen una cosa que se llama neuronas espejo los hombres también tenemos pero mucho menos que ellas pero las neuronas espejo básicamente lo que hacen es como transmitir o sea tú sientes lo que la otra persona está sintiendo en todo momento por eso hay muchas veces que yo a lo mejor me río y tú te ríes y viceversa por cómo nos sentimos nosotros porque siempre nos espejamos entonces sube fotos en las cuales muestras que tienes dientes y sonríe porque si tú estás sonriendo y lo ve una mujer rápidamente la mujer va a ver que eres una persona que tiene buena vibra luego también juega mucho con fotos de la naturaleza juega con fotos de animales que transmiten emociones que no te muestran como que eres una persona solitaria sino que te muestran como que eres una persona auténtica y que valoras lo que tienes a tu alrededor sube fotos también con tus amigos ¿ok? y sobre todo cuando estés subiendo fotos con tus amigos muestra fotos en las que salgas tú bien con tus amigos es decir no subes una foto en las que sales con tus amigos y tú salgas en la esquina de todos como escondiéndote no sal tú en el medio como con una buena posición de alto valor y sobre todo como que te perciban interesante sube fotos también a lo mejor como con actividades de riesgo a lo mejor haciendo como diferentes tipos de actividades que te gustan no sé si a lo mejor le gusta ir en jetski o a lo mejor le gusta hacer surf o a lo mejor le gusta salir a correr pero muestra cosas de tu vida que sean atractivas y que demuestran como esos rasgos de hombre entonces primero cuidar las fotos segundo también subir buenas historias tienes que subir historias que enganchen historias en las que puedas hacer preguntas historias en las que puedas contar algo de tu historia que pueda conectar con la gente y saber cómo hacer buen storytelling porque al final tú lo que tienes que ir poniendo a través de redes es poner diferentes tipos de cebos ¿para qué? para que cuando una mujer lo vea pues te pueda responder le tienes que tú dar siempre la posibilidad a ella para escribirte si es ella la que te escribe primero estás ganando mucha ventaja porque si tú eres el que escribe primero eres el que la estás persiguiendo sin embargo si tú la invitas a ella que te escriba ella primero es ella la que te está persiguiendo entonces estamos invirtiendo la dinámica y entonces a través de redes una vez que tenemos la historia cuidada una vez que tenemos la biografía cuidada también explicando quiénes somos una vez que tenemos las fotos bien cuidadas ¿qué es lo que hacemos? pues rápidamente como que vamos viendo diferentes tipos de perfiles incluso a mí una de las cosas que me gusta por ejemplo cuando yo iba a Guadalajara o cuando yo a lo mejor hacía diferentes tipos de gira a mí no me gusta el Tinder ¿sabes? a mí me gusta como más Instagram en cierto aspecto ¿por qué? porque en Instagram está todo el mundo en Tinder hay mucha gente que está y únicamente está para que tú la sigas en Instagram y demás entonces yo a mí muchas veces lo que me gusta es por ejemplo voy a Guadalajara pues me meto en los lugares busco andares Guadalajara como zona de ubicación y entonces una vez que busco la ubicación de andares me salen fotos o me salen las historias de en los últimos días o en los últimos meses quién ha estado en andares y entonces desde ahí yo ya como que empiezo a visualizar con qué persona pues me gustaría verme de todo lo que yo he visto y de ahí empiezo a enviar un mensaje de intriga pero sobre todo siempre en el primer mensaje que tú envíes busca de qué manera puedes ver algún detalle de relevante de alguna foto suya o a lo mejor busca de qué manera tú puedes aportar valor a la vida de esa persona yo por ejemplo como siempre viajaba con todo mi equipo de cámaras cuando iba a diferentes ciudades que era lo que hacía pues le decía a las chicas mira la verdad es que voy con mi equipo de cámaras vamos a hacer diferentes tipos de vídeos y me gustaría hacer alguna colaboración contigo entonces ¿qué era lo que pasaba? pues las mujeres cuando veían que tenía seguidores cuando veían que además tenía algo que podía aportarle como el tema de fotos o cámara gráficos y demás rápidamente quedaban conmigo y a lo mejor nunca ni grabamos un vídeo a lo mejor nunca hacíamos ninguna sesión de fotos simplemente era como un intercambio de valor que yo le prometía pero luego cuando nosotros quedábamos lo menos relevante era la colaboración y lo más importante era conocernos que se nos olvidaba y empezamos con la conexión entonces busca de qué manera tú puedes sumar a la vida de la otra persona para que la otra persona tenga ganas de conocerte y desde ahí en esa primera conversación ya podéis conectar bien hace rato estábamos hablando del tema de ser un hombre de alto valor pero vamos a quitar el tema de hombre es un ser humano de alto valor una persona de alto valor ¿cómo te convertiste tú en una persona de alto valor? ¿cuáles son los hábitos que tiene Álvaro en su vida para tener ese yo soy un ser humano de alto valor? lo primero es ponerte tú como primera prioridad ¿sabes? hay muchas veces que nosotros según nos levantamos este es un hábito que es malísimo nosotros según nos levantamos ¿qué es lo que hacemos? miramos el pinche celular abrimos el celular y ya estamos buscando como algo que nos active ¿sabes? y que nos genere emoción nosotros cuando vemos el móvil no estamos mirando para ay a ver qué noticia buena veo no lo estamos mirando para a ver qué encuentro negativo para explotar y decir mira qué mierda todo esto y al final es justamente lo que buscan ¿tú no tocas tu móvil por la mañana? yo por la mañana cuando suena la alarma lo tiro ahí al suelo tranquilamente y me pongo a hacer mis cosas ¿sabes? y por ejemplo me despertó Enrique y dije ah qué bueno que me despertó antes que la alarma y ya lo dejé ahí y yo me puse a hacer mi rutina de mañana pero al final yo siento que el hombre de alto valor lo primero es darse valor al mismo o la mujer de alto valor es primero voy yo antes que el resto ¿entiendes? porque hay muchas veces que por el resto haríamos un montón de cosas y por nosotros no lo hacemos de hecho esto por ejemplo siempre pongo esta analogía de los videojuegos yo continuamente veo a hombres y veo a mujeres que están como perdidas ¿sabes? en videojuegos ¿sabes? y están como pasando su tiempo que si jugando al Candy Crush que si jugando a un sitio que si jugando a la Playstation y yo digo hay tanta gente que le está dedicando tantas horas a subir de nivel a un personaje ficticio cuando tú eres tu personaje en tu vida y ni siquiera te dedicas tanto tiempo o sea prefieres subir antes a un jugador ficticio de nivel que jamás te va a dar de comer ni te va a dar dinero lo único que te hace es perder tiempo y energía pero ¿y tú? porque contigo no lo haces ¿sabes? entonces para mí la vida es como un videojuego donde tú eres tu personaje principal y donde tú tienes la obligación y la responsabilidad de elevar tu conciencia y sobre todo mejorar tus habilidades continuamente entonces por ejemplo a mí siempre la primera hora de la mañana me gusta tomármela a mí y no me gusta hablar con nadie de hecho yo por ejemplo cuando tenía novia me decía oye pero vamos a hacer cosas en conjunto y yo no la primera hora del día es para mí luego ya después hablamos pero primero quiero estar conmigo porque si yo no estoy bien conmigo ¿cómo voy a estar bien contigo? es imposible entonces siempre a la primera hora de la mañana lo primero que me gusta hacer son pequeñas actividades que me demuestran lo importante que soy entonces primer hábito deja el móvil al lado segundo hábito haz tu cama desde por la mañana yo tengo una persona que me viene a limpiar la casa pero no me hace la cama porque si yo soy incapaz de hacerme algo tan simple como la cama ¿cómo me voy a hacer un proyecto empresarial? ¿cómo me voy a poner a grabar 15 vídeos de YouTube? si no empiezo por lo más simple ¿sabes? entonces lo primero es cuidar de mi espacio luego lo tercero que hago es meditar o sea estar conmigo estar en paz respirar estar en conexión con Dios agradecer todo ¿vale? luego también lo tercero o cuarto que hago es ducha de agua fría todos los días en Guadalajara que fría está el agua en comparación de Cancún hoy lo abrí no mames pero agua fría ¿por qué? porque tú la ducha de agua fría para mí lo que significa es estar en paz en momentos tormentosos que es lo que te va a pasar en la vida entonces si tú eres capaz de de repente de ver el agua fría y meterte y disfrutarlo cuando te venga un problema en la empresa o cuando de repente te vengan con algún imprevisto es como yo lo puedo manejar pero ya primero yo lo manejo con mis pequeños hábitos luego quinto hábito me gusta leer 10 minutos al día al principio de la mañana porque si ya empiezo yo por la mañana con nueva información ya estoy programando a mi mente también para conocer mucho más del día y luego ya después de todo ya tranquilamente me pongo a planificar mi día y luego desayuno y esto es algo súper importante nosotros estamos acostumbrados a que la comida ya es algo que nos merecemos nada yo puedo estar vivo merezco la comida me levanto y desayuno tengo hambre ¿y cómo? no nosotros cuando venimos del paleolítico cuando veníamos de nuestros antepasados ellos se tenían que ganar la comida se levantaban y decían no tengo nada ¿qué es lo que tengo que hacer? pues voy afuera cazo y luego lo comparto con mi familia con mi tribu con lo que sea nosotros ahora ya damos por hecho que todos nos lo merecemos entonces para mí el desayuno es lo que me merezco yo después de haber hecho toda mi rutina de hábitos desde por la mañana de hecho si me levanto y no hago nada no hasta que no llegue la comida no como ¿sabes? me salto el desayuno porque para mí la comida es como el premio a todo lo que tú estás haciendo por ti y entonces eso es lo que lo que yo hago y sobre todo ponerme yo en primera posición cuando yo estoy acostumbrado a ponerme en primera posición ¿qué es lo que pasa? que aprendo también a decir que no para mí un rasgo de una persona de alto valor es la persona que está dispuesta a decir más veces no que sí porque todo el mundo continuamente te va a estar viniendo a pedir ayuda te van a estar proponiendo proyectos te van a estar proponiendo actividades si tú dices que sí a todo al final vas a estar al servicio de la gente pero si tú estás sirviéndole a la gente pero no te estás sirviendo a ti ¿de qué sirve? si tú le estás diciendo que sí a la gente y te estás diciendo que no a ti mismo ¿dónde queda tu valor como persona? entonces cuando tú estás contigo mismo al principio del día y te das valor y te amas y sabes que tú eres tu mejor versión y que ya estás preparado para comenzar el día cuando vengan todos los quehaceres del día y te vengan diciendo cosas vas a saber a qué sí tienes que decir que sí y a qué no tienes que decir que no que yo lo considero súper importante ¿cómo implementas el tema de la sinergia en tu vida Álvaro? para mí el mayor acto de sinergia es como cuando tú coges una cámara y empiezas a grabar ahí como ayer cuando estabas grabando el blog que bueno pues para mí ese es como el mayor acto de sinergia yo poder formarme o sea para mí la sinergia está en primero tú fórmate primero tú invierte en ti primero tú crece y luego comparte ese crecimiento con el resto de personas de hecho por eso me gusta a mí tanto como meterme en terrenos incómodos y yo vivir experiencias que nadie vive porque así luego voy a poder acompañar a la gente con esas experiencias que yo ya he vivido previamente entonces yo entiendo que yo soy un pilar fundamental para la gente incluso para mi vida y todas las actividades que yo no esté haciendo y todos los retos que yo no esté asumiendo son experiencias que estoy privando a mi comunidad compartir entonces a mí siempre me gusta predicar el camino que yo antes he caminado nunca me gusta hablar de un camino que yo nunca hice antes porque entonces me siento como que estoy estafando y que estoy mintiendo entonces para mí la sinergia es justamente eso apostar primero en ti para luego compartir pero ¿cómo yo aplico la sinergia? pues mismamente yendo a eventos sociales yo por ejemplo cuando llego a un sitio soy una persona que no me gusta estar callado y soy una persona como que me gusta escuchar y me gusta preguntar también como que yo entiendo que yo estoy viviendo mi vida y lo vivo también como bajo mi diferente punto de vista pero un día me hicieron una pregunta que a mí me como que me sacó de la caja y es cuando cuando tú estés como aferrado a alguna actividad y no te esté saliendo como a ti te gustaría siempre pregúntate porque nosotros pensamos que solamente hay una forma para conseguir las cosas pero yo siempre la pregunta que me hago es ¿habría otra persona que podría pensar diferente a mí para ver esta situación diferente de cómo es? y obviamente tú pensarías de manera diferente yo pensaría de manera diferente todos pensamos de manera diferente entonces a mí siempre como que me gusta hablar continuamente con diferentes personas por el hecho de conocerlas pero sobre todo también por el hecho de ver de qué manera piensan para ver cómo esa forma de pensar me puede a mí ayudar a ver las cosas de manera diferente y ayer por ejemplo en la cena que tuvimos estuve teniendo un montón de conversaciones que yo no sabía ni que iban a salir pero me quedé como ¡guau! increíble cómo ves las cosas yo continuamente aprendo a través de las personas entonces yo siento que la sinergia es para eso para tú poder compartir tu punto de vista y ayudar al resto de personas a verlo de manera diferente pero también a través de eso tú poder entender de qué manera puedes hacer las cosas de manera diferente porque al final yo siento que vivimos en un mundo que es una constante prueba y error y al final yo creo que estamos aquí no solamente para hacer las cosas como sabemos hacerlas sino para descubrir cómo hacer mucho mejor las cosas y ahorrarnos tiempo y energía para las personas que no te conocen que quieran saber más de este tema ¿cómo te pueden buscar en tus redes sociales? ¿tu canal de YouTube? ¿Instagram? pues en el canal de Instagram bueno en el canal de Instagram de YouTube o TikTok me pueden encontrar como Álvaro Deigem buscan Álvaro Reyes y rápidamente me encuentran y si que me quieren buscar en Spotify buscan como Álvaro Reyes Seductor Elite y ahí estamos compartiendo también buen contenido bueno pues ya saben le mandan un saludo de mi parte nos vemos en el siguiente episodio compartan un abrazo muchas gracias 26 con el canal de Instagram